Susana Hoff Soy el novio secreto de Susana Hoff. Tengo la edad que ella tuvo hace cinco años y vivo a miles de kilómetros de su casa en Los Ángeles. No nos cruzamos nunca, no nos hablamos nunca, pero si Susana Hoff me conociera personalmente, yo dejaría de ser su novio secreto y me convertiría en su novio oficial. La ventaja de nuestra relación a distancia es que podemos movernos con absoluta libertad sin sentir celos uno del otro. Ella se casó con un director de cine, tuvo hijos, cantó con The Bangles, cantó sola y volvió a cantar con The Bangles. Yo salí con varias mujeres, me casé, me separé y no volví a casarme. Nos llevamos perfectamente bien en nuestros mundos paralelos. Solo hay un problema. Conozco a una mujer que se parece a Susana Hoff. Susana Hoff. Susana Hoff. Cuando era chico me pasaba horas pensando en qué iba a ser cuando fuera grande. Mis padres viajaban mucho a Buenos Aires por negocios y yo los mataba con la mente en la ruta, una y otra vez, para anticiparme al peor de los escenarios. Así que también me imaginé decenas de profesiones posibles. Cuando tenía 11 años, en la casa de una tía vi la foto de John Gardner. ¿Cómo sería ser escritor? Creo que la imaginación es una forma de defendernos del futuro. Carlos, en el cuento El novio secreto de Susana Hobbes, el personaje, que está descrito desde un narrador en primera persona, es particularmente obsesivo, es uno de los ejes. ¿En qué momento ese narrador y el autor se encuentran a través de la obsesión? Bueno, siempre los personajes tienen algo de uno, sobre todo cuando son los narradores. No está bien que sea así, porque es mejor imaginarse siempre otras vidas, pero una de las posibilidades es exagerar los propios defectos o virtudes de uno. Y en ese sentido, este personaje sí tiene algunas de mis obsesiones, pero puestas en otros lugares, en este caso en la música o en una cantante en particular, algo que a mí personalmente nunca me ha sucedido, estar obsesionado con una cantante particularmente. Por ahí, no sé, con algo más cercano a la literatura, pude haberme obsesionado con algún personaje o algún escritor o algo por el estilo, pero nunca me pasó con una cantante. Volviendo al cuento, ¿por qué Susana Hobbes? ¿Por qué elegir ese personaje, bueno, que es una cantante de una banda que no fue tan trascendente, por lo menos en el tiempo? Bueno, eso también tiene varias razones. Una, porque era una canción, la canción esa, Walking Like Egyptian, es una canción que todavía se escucha ahora, una canción que ha quedado, una especie de clásico pop. Segundo, porque en la parte, digamos, biográfica del texto, si se quiere, una razón, realmente se parecía a una persona que yo conocí, entonces eso hacía que funcionara por lo menos o alimentara muchísimo en mi generación el personaje de Susana Hobbes. Y después, porque de hecho las profesoras de Córdoba, Xenian con Eternal Flame, se fui a tres o cuatro, en esta obsesión por aprender inglés, fui a varias profesoras y coincidieron en hacerme cantar esa canción, o hacérmela escuchar a ver si la entendía. Entonces, quise utilizar ese elemento y bueno, ahí aparece la figura. Y después de eso, finalmente pudiste cantarla la canción, no la podés cantar. No, en absoluto. No por culpa del idioma, sino por culpa de mi voz y de mi oído. Tanto en el cuento de Susana Hobbes como en otros de tus cuentos, de estos últimos libros sobre todo, hay un tema que vuelve a aparecer, que es el relato de la persona que se enamora de un amor imposible o de una historia que no se concreta en lo inmediato o que viaja en el tiempo, o sea, que la historia se traslada en el tiempo. ¿Por qué es un tema que te interesa para los textos? Bueno, porque el amor fue muy importante y es muy importante en mi vida, en el sentido de que los grandes movimientos, yo soy más bien alguien que le gusta estar sentado escribiendo o viendo una película o leyendo. O sea, y el amor fue lo que me hizo salir de esa rutina muy clara de mi vida, por lo menos a partir de los 20 años. Antes era un chico que hacía mucho deporte, que venía, que tenía, o sea, bueno, más o menos un adolescente, como se supone que deben ser los adolescentes. Y bueno, algunos de esos amores fueron imposibles, y el amor imposible tiene una ventaja sobre el amor real. Es que perdura de alguna manera, o sea, su imposibilidad hace que se proyecte, no tiene ese inconveniente de la erosión de todos los días y de acostumbrarse a la otra persona y de cansarte un poco, de por lo menos bajarte la tensión. El amor imposible es eso, es imposible y bueno, en algunos momentos los estados de melancolía o de decir eso, ¿por qué no pudo ser?, ¿por qué fue imposible?, ¿por qué no está entre las cosas reales de mi vida sino de las cosas que no fueron?, dieron impulso para escribir estos relatos, muchos de estos relatos, y algún que otro poema también. Y esa melancolía también convive con un sentido del humor muy particular y con algunos momentos de patetismo de algunos personajes que funcionan con humor. ¿En qué momento ingresa en tu escritura el humor desde ese lado? Bueno, yo creo que personalmente siempre tuve un poquito de sentido del humor en mi vida social, pero no sé por qué no me animaba a ponerlo dentro de la literatura. Me parecía que la literatura se degradaba con el humor. Eso te diría que fue hasta el año más o menos 2005, 2006. Marco una novela que se llama Mujeres que nunca mamaron como el punto. En esa novela no hay humor todavía, es más, que yo creo que es demasiado solemne, demasiado seria. Y a partir de ahí, justo ese año se dio la posibilidad de publicar en el diario Un cuento de Navidad, en donde yo reproduje algo que me había pasado cuando vivía en Europa. Y ahí sí, la situación misma del relato era humorística, y a partir de ahí me di cuenta de que lo podía utilizar. Además, hay algo que es, no sé si más profundo, pero es algo de lo que sí estoy convencido, que es del destino. Yo creo que el destino se manifiesta en forma de ironía del destino. O sea, te voy a dar un caso. A mí nunca me gustó el folclore. Bueno, yo trabajé 10 años cubriendo o editando los festivales de folclore de Córdoba. Y así sucesivamente. Te podría dar mil ejemplos en los cuales se han manifestado en mi vida y creo que en la vida de todo el mundo algo que parece decir pero si yo quiero todo lo contrario, ¿por qué estoy haciendo esto? Eso es un poco también lo que le pasa a los personajes. Hay un punto en donde tu propio deseo de superación, de sublimidad, te termina transformando en alguien patético o ridículo. Y bueno, eso es un poco lo que... Sí, también es una manera de auto-percibirse para ir hacia otro lado, quizás. Sí, sí, claro, claro. Las conversaciones con Susana Hoff se vuelven imposibles si cada uno habla en un idioma diferente. Es una desventaja que no debería afectarme mientras la distancia entre Los Ángeles y Córdoba se mantenga estable. Pero lo mismo me afecta. La considero una falta de sintonía mental, una falla de origen en la sincronización de nuestros cerebros. Como además de los miles de kilómetros de distancia, hay también un desfasaje de cinco horas entre las dos ciudades, trato de pensar en Susana Hoffs a la tarde o al atardecer, cerca del mediodía de California, cuando se supone que ella ya está despierta, sola en su casa o aislada en su auto, y aumentan las probabilidades de que las ondas que generan mis pensamientos sean receptadas por uno de sus órganos sensibles. Volviendo al cuento, en algún momento el narrador hace hincapié en, en la distancia de las lenguas diferentes. ¿Qué te interesa de esa distancia entre las lenguas? ¿Y por qué escribes? ¿Por qué te parece que la escritura en español es interesante? Bueno, me parece que el español es una lengua absolutamente versátil, no tan rígida como el francés, para pensar en otro idioma que más o menos manejo. Y me parece que el español argentino incluso está un poco despojado de ciertos vicios de barroquismo que tiene el español literario de España. ¿Y el hecho de hacer traducciones y trabajar como traductor también te permite vislumbrar otras cuestiones del lenguaje a la hora de escribir literatura? Yo tengo una idea de literatura que es que la literatura es lo que queda cuando muere un idioma. Pensando en los clásicos griegos y latinos, que uno no sabe cómo se pronunciaba ese griego y ese latín, sin embargo, en las traducciones, todavía algo de esa poesía, por alguna razón, que no es precisamente la lengua, ¿no? La lengua original en la que fueron escritos nos llegan y nos siguen diciendo cosas. En ese punto creo que hay algo de la literatura que va por fuera de la lengua, pero por otro lado, la lengua es, los idiomas son el instrumento fundamental de la literatura, y creo que los escritores en general tenemos una relación fetichista con la lengua prácticamente, bueno, por lo menos mi caso. En este cuento y en otros cuentos de disfrazado de novia, los personajes tienen deseos que a veces logran ser cumplidos no necesariamente en el plano real, o en el plano de, bueno, de los vínculos que tienen con las otras personas. Algunos lo logran viendo videos, otros lo logran, bueno, después de muertos, hay como una variedad de eso. ¿La escritura es de alguna manera también una forma de cumplir ciertos deseos en otro plano? Sí, creo que sí. Creo que, me parece que el espacio de la literatura es, bueno, ahora si uno dice la palabra virtual, la palabra virtual ya es demasiado real en el mundo, pero en un sentido, perdón, aristotélico, lo virtual es lo que está entre lo que es y lo que no es, en esa zona intermedia, potencial también es, le llama Aristóteles en otro sentido, ese mundo me parece que es el espacio de la literatura. Es decir, la literatura me parece que no hace enunciado sobre lo que es, ni tampoco sobre lo que no es, sino sobre lo que puede ser. Y ahí creo que funciona, y ahí es donde yo me siento como más estimulado a la hora de escribir, en esa zona en donde no se pierde ni se gana, sino que se queda en una especie de equilibrio, que a veces el precio es una distorsión absoluta de la realidad, como le pasa a algunos de los personajes. Trabajás como periodista, como crítico, como editor también, además de las traducciones. Tener esa variedad de vínculos con escrituras de distinto tipo, ¿aportó algo a tu mirada sobre tu escritora literaria? Le di un poquito más de velocidad y menos pomposidad, creo. Yo tenía una tendencia a la reescritura y a cierta cosa finoli, para decirlo de la manera más fea posible. Bueno, eso fue desapareciendo con el contacto y con ver cómo en el periodismo siempre, creo que el mejor estilo es ser claro, ser directo, y en lo posible ser distinto también en la manera de enfocar, en la manera de contar lo que uno va a contar. Creo que el periodismo, la prosa periodística en general, tal vez de eso habría que sacar la crónica probablemente, pero la crónica es como una zona intermedia. Pero en general es muy instrumental el estilo, la prosa, etc. En cambio me parece que la literatura es lo contrario de lo instrumental, aun cuando uno persigue fines en la literatura. Pero creo que cuando la prosa de una novela, de un relato, es demasiado instrumental, uno se da cuenta y es como que desaparece el encanto de eso. Nombraste varias veces como cierta función de la literatura, no utilitaria pero sí una función o unos objetivos. ¿Cuáles serían los tuyos? ¿Qué te gustaría que un lector recuerde o tome o registre de tus libros? Yo tenía la idea hace un tiempo, cuando todavía tenía esa prosa que dije antes, Finoli, que el relato debía ser como una superficie de absorción, es decir, que por el ritmo propio de la prosa el lector no pudiera dejar eso. Me di cuenta que eso era una ilusión, como era una ilusión pero a veces era algo que yo sentía, había autores que yo leía por eso, porque me generaban esa sensación. Después me di cuenta y que creo que lo que funciona es el relato. Me parece que el relato es el centro de la literatura en el sentido que es la zona antropológica de por qué nos contamos historia. Nos contamos historia cuando charlamos, nos contamos historia a través de la serie, nos contamos historia y una de las formas más viejas es contarla a través de la literatura. Y quisiera que en algunos relatos, generar la emoción que producen algunas canciones, ese tipo de cosas, como emoción y entretenimiento, esas son las dos cosas que me gustaría lograr. Gracia también, hacer reír un poquito. Eso, nada más de eso. Buenísimo. La conozco desde la misma época en que conocí a Susana Hoff, se llama Verónica. La he besado, me he acostado con ella, nos hemos visto y nos hemos dejado de ver varias veces durante los últimos 20 años. Ahora tengo miedo de volver a verla. Aclaro que ahora no es hoy, ni mañana, ni la semana próxima. No es una fecha exacta en el almanaque. Es el día inevitable en que Verónica tenga la misma edad que tiene Susana Hoff en este momento y sea tan hermosa como ella a los 50 años. No es una fecha exacta en el almanaque. No es una fecha exacta en el almanaque. ¡Gracias! Gracias.